Y un espíritu creador, fuente del más puro amor. Fuego alquimista creador, juegas, destruyes, constructor. Equilibrista purificador, desde el vientre das calor, hasta el final. Agua que llevas tu caudal, sin preguntarte a dónde vas. Agua que llevas tu caudal, fluyendo tu fuerza vital. Vas proyectando tu bella, hasta el final. Y un espíritu creador, fuente del más puro amor. Y un espíritu creador, fuente del más puro amor. Agua que llevas tu caudal, fuente del más puro amor. Aliento que dejas respirar, hasta el final. Tierra, el vientre a fecundar, arenas, valles, montañas. Llevas a la banda, llevas a sus bosques a pasear. Traes a la mesa nuestro pan, hasta el final. Y un espíritu creador, fuente del más puro amor. Y un espíritu creador, fuente del más puro amor. Y un espíritu creador, fuente del más puro amor. Gracias por ver el video